Hola, el Museo del Oro del Banco de la República quiere proponerles actividades divertidas para hacer en familia. Antes de los juegos de video era muy común que las familias se reunieran a jugar juegos de mesa. Aprovechemos estos días de estar en casa en familia para conocer un antiguo juego. El Molino, también conocido como los nueve hombres de Morris. Es muy sencillo de jugar y muy parecido al Triki, pero con mucho más truco. Es un juego muy antiguo cuyo origen exacto no está claro. Hay evidencia arqueológica de tableros del juego en lugares como Egipto, Grecia y España y además sabemos que los romanos lo jugaban. Posiblemente gracias a ello tuvo una gran popularidad en la Europa medieval. El Molino es un juego para dos personas y consta de un tablero y 18 fichas, 9 por jugador. El tablero es este que ven aquí y puede ser elaborado en casa muy fácilmente. Solo se requiere dibujarlo en una superficie sobre la cual puedan ubicar las fichas. Para esta demostración usamos un tablero acrílico y marcador. Se deben dibujar tres cuadrados, uno pequeño, uno mediano y uno más grande. Y luego se trazarán estas líneas horizontales y verticales que vemos acá. Finalmente se resaltarán con pequeños puntos las intersecciones de todas las líneas en el tablero, pues serán estos los lugares donde ubicaremos las fichas más adelante. Cada jugador usa nueve fichas y para esta demostración usamos corchos de vino cortados por la mitad y pintados de dos colores diferentes. También podrían usar elementos como tapas de botella plástica o algunos granos que tengan en casa. El objetivo del juego es dejar al oponente sin fichas o sin posibilidad de movimiento y para esto el juego se desarrolla en dos etapas. La primera consiste en que los jugadores irán ubicando en el tablero sus fichas, una en cada turno. Un jugador puede poner tres de sus fichas en línea siguiendo las líneas que marca el tablero. Es decir, se pueden poner las tres fichas en línea de manera vertical u horizontal, siempre siguiendo las líneas del tablero. No es posible lograr una de estas alineaciones de manera diagonal. Quien logre esta alineación, como en este caso las fichas negras, habrá creado un molino y puede quitar del tablero cualquier ficha del oponente, excepto las que estén en molino también. En este caso las fichas negras tienen un molino, así que pueden retirar del tablero una de las fichas del oponente. Esta ficha sale del juego. Luego de que todos los jugadores hayan puesto sus fichas en el tablero, inicia la segunda etapa. Recordemos que en esta demostración las fichas amarillas ya han perdido una de sus fichas gracias a esta alineación, a este molino de las fichas negras. Durante esta segunda etapa, cada jugador en su turno elige una de sus fichas para desplazarla a una intersección adyacente. Sólo puede realizar el movimiento si dicha intersección está libre. Dos fichas no pueden estar en un mismo lugar y además es obligatorio moverlo. Este sería un movimiento posible para las fichas negras y este sería un movimiento posible para las fichas amarillas. La idea es que estos movimientos en el tablero permitan crear nuevas alineaciones o nuevos molinos, como en este caso las fichas amarillas, para así ir derrotando al oponente. Sólo se debe recordar que las fichas que están en molino están protegidas y no pueden ser retiradas del tablero. Cuando un jugador queda solamente con tres fichas, puede moverlas libremente por el tablero haciendo saltos y ubicándose en otros espacios libres así no sean adyacentes. Por ejemplo, mueven las fichas negras y en el turno de las fichas amarillas esta puede saltar hasta esta posición para crear un nuevo molino y retirar una ficha negra del tablero. El juego termina cuando uno de los jugadores no puede realizar más movimientos, es decir, no tiene espacios adyacentes libres o cuando queda con sólo dos fichas, como en este caso las fichas negras. Como se habrán dado cuenta, es un juego bastante sencillo de hacer y de jugar, así que los invitamos a disfrutarlo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!